3, 2, 1 Hermano, no te pongas playeras, mejor haz más deporte Porque traes la de Alemania, aquí hay más antejadas que Manuel Neuer El grande norte, cabrón, pues qué persona Antes eran los cabrones de esa zona Pero en este tiempo el verde y el red ya no impresionan Deberías ganar si te metes a la amazona Lo hacemos por lo impresional, solo para dar el alma Porque soy la gente que todavía lo ama Parece águila sativa este camarada Yo no embarace esta morra, solo me vine en su espalda Es normal, me vine en su espalda Gang, gang, gang Y la realidad, oye a Dan Cruz con tus putos discos Es el Amazonas, es el Amazon Porque aquí yo juego como Hummington Y si no, pues en la portería soy Allison Soy un vampiro como Drácula y tú eres Robert Pattinson Robert Pattinson porque es exilio Amazon porque la verguita ya te llegó a domicilio No ves este tilachi, cabrón Creo que trajo puños de caguachi Estás todo tarado, Rexes A Dan Cruz porque el cricoso está bien adelantado Soy avanzado, tú solo eres un retrasado No ves mi diadema, Maradona reencarnado Soy quien te contrarresta, soy Robert Pattinson y vela no sabe de quién está bien puesta La verdad sabe, es contrarresta, es embarazo, es ficticio Hoy por fin despiertas a la bestia Hermano, pero te fórnico y no olvido mi gozo Solo soltarás vómito viscoso Hermano, y por eso nosotros siempre nos volvimos colosos No se volvieron colosos Antes estaba así, pero ya se volvió más grigoso Deja de las drogas, baboso Al menos al ver a ti si le metes más talento Dale, dale Hermano, no mantengas, te trabas cada que ves Que el puto Benz no utiliza su lengua Yo soy como Valdor, la solución de tus problemas Esto sí es Pumbap, soy la sirenita Chico a su madre, el Benz Por lo que tú ves, la mano arriba que tengo fluidez Yo tengo demasiado nivel La escala dice que si no te rogas y te quedas como él, no lo haces bien No lo haces bien ¿Y tú qué tienes para esto al parecer? No es la de fútbol, pero al parecer Yo fui el que me manché cuando me metí al Manchester Pumbap los de los noventas, no seas puberto Cabrones, todo es fritas, estamos en eventos Pumbap hace tiempo como los famosos gildros O como nosotros que somos el club de los poetas violentos Pero antes eran más atentos Y cuando hacían freestyle al momento morían en el intento Ahora para sentirlo hay mucho impedimento Porque en los eventos les interesa más el presupuesto ¿El presupuesto? Pues tú no batallas Yo muero en el intento pero nunca en la batalla Él no me gana pues es de otra clase baja De los que se memorizan y no saben qué haría la caja Hermano, pero yo lo hago, soporta el viento Para que veas que soporta el pensamiento Tú no tienes nada porque siempre te vas lento Y no comiste nada, eres el coyota hambriento Y ese coyote hambriento pero qué Cabrón, por eso estamos todos aquí Porque buscamos qué comer Antes querías dinero, ahora lo puedes tener Estos me mantienen muerto pero siempre estoy de pie Hermano, ¿qué te pasa? ¿No conoces a mi casa? Buenas tardes jefa, pa' comer el respe de la banda ¿Eh? ¿No te gusta el gang gang? Por eso esto es bang bang la acogida que te falta ¿Qué te falta? Lo dices con cinismo Nosotros vivimos por la rima y morimos por lo mismo A mí no me jode el egocentrismo Yo ya supe de niño que es tener el patriotismo Hermano, por eso no lo hicimos Nosotros solo nos enriquecimos Fluimos como un chismo Vienes a ganar, venimos a divertirnos Venimos a divertirnos, pues eso es muy buen puñeta ¿No entiendes cabrón? La idea sí es discreta ¿La comida qué es? El respeto en la mesa Lo curioso es que a tu jefa casi nadie la respeta Nadie la respeta pero todas las conocen Síndrome de Batman te defiende a las doce No me hables de mi cara y de los roces Que yo tengo estrategias que no conoces Tiempo Un ruido para estos cuatro Dándonos todo y más Entre los fuertes El predicto es 3, 2, 1 Que me llevan Vachek y Cacros Fuerte ruido para la perra Muchas gracias